Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un Esta es la historia de mi amigo Ricardito Que cuando come mucho le vienen los grasecitos Estando en la party él busca un rinconcito Porque hay una emergencia nadie sienta el olorcito Pero como evitarlo un se le salió Y toda la gente en el lugar cuenta serio Y toda la gente la nariz se tapó Y el pobre Ricardito World se sonrojo Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un Este es mi amigo Ricardito es un pesadito Cuando él comienza a echarse sus grasecitos Nadie lo soporta porque como llede el que no se tape la nariz ahí se muere Le dicen el terrorista y me parece lógico Su gas es como un ataque bacteriológico Pienso que está cultivando antras en el culo Que mole un laxante vacuno Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un El boxers se le ensució Dicen que hasta se rompió Dicen que era un blanco Y hasta al negro le quedó Dicen que no soportó Que hasta agüita le salió Y por toda esa química se le despedacó Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale un Si tú comes unos vines se te sale un Si comes huevito duro se te sale un Si comes un picadito se te sale un Si comes un garbanzito se te sale